Música Hablamos con Chirei Zeni que nos presenta un libro que realmente nos puede ayudar muchísimo Yo tengo en mi mano justamente uno que se llama El Poder y Sabes Quién Soy La verdad es que muchas veces nos hemos preguntado quién soy, a dónde voy, para qué, por qué Hay tantas preguntas que nos hacemos que muchas veces no encontramos la respuesta Tal vez este libro nos puede ayudar Ella la ha escrito desde el alma, desde el corazón Y bueno, además que ella es su hobby, escribir es su hobby, ha escrito varios libros Aunque su profesión es enfermera, así que está muy acostumbrada a tratar con el ser humano Tal vez de ahí, de su trabajo, parte toda su sabiduría Vamos a hablar con ella y vamos a conocer un poquito más de estos libros Muy buenas tardes, encantada de conocerte Buenas tardes y buenas tardes para todos Para mí es un honor estar acá, realmente es mi pasión Desde niña no puedo tener un boli en la mano porque siempre escribo Mi profesor de español me decía, tú no deberías ser enfermera, deberías ser escritora Y siempre lo he hecho como un hobby Lo que yo quiero transmitir en mis libros es el amor propio El amor que nace desde el alma para entregarlo al mundo Para crear en la humanidad una nueva forma de sentir De oír, de oír y de ver y de escuchar el amor puro a través de lo que nosotros somos Solo hasta el descubrimiento personal de lo que soy Reconocer lo que soy y lo que yo puedo dar al mundo en servicio, en bondad, en ternura, en caridad Entonces, yo no tengo muy claro Tenemos muchos yoes, o sea, hay un yoe social, hay un yoe espiritual, hay un yoe laboral, hay un yoe familiar En medio de todos esos yoes nosotros nos preguntamos ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy yo con todos esos yoes que existen? Un rol que desempeñamos como profesional Un rol que desempeñamos como padres Un rol que desempeñamos como hijos Un rol que desempeñamos ante la sociedad Un rol que desempeñamos Entonces, yo siempre invito a las personas a través de los libros Aquí tengo por lo menos el poder de saber quién soy en pareja En este libro se enfoca todo el amor que yo soy Entonces, el libro empieza quién soy Está escrito en primera persona para que la persona diga quién soy Para poder ser la persona que encuentre a una persona que se enamore de mí Entonces, yo siempre les doy tres consejos Si tú realmente quieres encontrar el verdadero amor Tienes que convertirte en la persona que se enamore de ti Otro consejo es dejar la queja y la frustración Y dejar el cuento de todos los hombres son iguales Todas las mujeres son iguales Sino enfocarte en lo que tú eres ¿Quién soy yo? Y a partir de lo que yo soy ¿A quién voy a traer a mi vida? Porque ya está comprobado que nosotros tenemos que convertirnos En la persona que se enamore de nosotros Entonces, tú debes buscar una persona afín a ti Se puede aplicar a la amistad Porque tú quieres atraer un tipo de amistad Entonces Sí, es enfocado en todo O sea, enfocado porque el libro empieza con el amor propio Entonces, en el reconocimiento de lo que yo soy Y de lo que yo puedo dar Es lo que yo puedo esperar Entonces, si yo realmente doy amor puro Yo entrego amor puro Sé que soy digna de amar y ser amada Ser amada como amiga Ser amada como empleada Ser amada como jefa Ser amada en donde esté O sea, se trata de los diferentes roles Que nosotros desempeñemos donde estemos Y nosotros vamos a dar la mejor versión de nosotros mismos Donde estemos Entonces, el libro trata sobre este ¿Qué diferencia podemos encontrar en el poder de saber quién es nuestra pareja? ¿La pareja? ¿O solamente sin el resto? Yo, más que todo, este lo hice por petición de muchas amigas y amigos Porque en el poder de saber quién soy Yo empiezo que la respuesta a la pregunta quién soy Se la hemos dejado a filósofos Se la hemos dejado a escritores, a poetas Pero resulta que la respuesta final al saber quién soy es individual Entonces, al final del libro dice La respuesta al saber quién eres es individual Eres tú que dices quién soy Y a partir de lo que soy, qué elijo ser Entonces, yo les contaba como cuando una persona dice Yo hice un proyecto que yo fui a una asociación donde las personas son alcohólicas Entonces, yo quería estudiar y investigar acerca de eso para ayudarlos Entonces, cuando yo entré allí me dijeron Pero es que tú no puedes entrar porque tú no eres alcohólica Yo les dije, no, lo que pasa es que es un trabajo de investigación Para un libro que estoy escribiendo Y me gustaría que ustedes me apoyaran Entonces, ellos me dijeron Ok, te vamos a dejar participar Entonces, lo que me llamó la atención es que cuando la gente se sube allá Ella dice, yo me llamo Julano de tal y soy alcohólico Y he venido aquí porque quiero dejar de beber Quiero lograr la abstinencia Entonces, la persona que hace Se sube allá adelante una cantidad de personas Y reconoce que es alcohólico Para poder dejar de beber Porque es lo que él quiere Entonces, en el libro dice eso Solo cuando tú reconoces quién eres Yo digo, soy una persona celosa Entonces, cuando yo reconozco que soy celosa Busco libros que me ayuden Busco una terapeuta Busco ayuda O sea, cuando yo reconozco lo que soy Que no me gusta Para aprender a ser lo que realmente quiero ser Busco ayuda Talleres, seminarios Cursos Libros Investigo Leo Voy al psiquiatra Voy a la psicóloga Voy donde quiera que sea Para yo lograr Lo que yo quiero Entonces, si a mí me gusta lo que soy El libro dice Si te gusta lo que eres Poténcialo Llénate de energía De ánimo De entusiasmo De vigor Y di Soy esto Soy tenacidad Soy fuerza de voluntad Soy optimismo Pero si no te gusta lo que eres Busca ayuda Y ahora hay ayuda Porque gracias a Dios Ahora hay muchas investigaciones Y entre los estudios que se ha hecho Es que a través de una resonancia magnética Han metido a muchas personas Y les han puesto en la resonancia magnética A ver su parte cerebral Entonces le ponían a ver El partido de fútbol de su equipo ganando Y le medían Toda la energía El ánimo Entonces hicieron varias áreas cerebrales Viendo todas las emociones Que se Y luego les pusieron a ver A los mismos participantes Del experimento El equipo de ellos Perdiendo Y vieron todas las áreas Gracias a esto Descubrieron Que en el planeta Tierra Solo se manejan dos emociones Las dos emociones Que se manejan En el planeta Tierra Son El amor puro Y el miedo Del amor puro Se encadena Absolutamente todo O sea El amor puro Ternura Bondad Paciencia Serenidad Flexibilidad Fuerza de voluntad Tenacidad Una persona por amor Hace una cantidad de cosas Y el miedo También Vieron que el miedo Tiene la misma onda O sea Que si medimos el miedo El miedo tendría Tendría esta onda Y el tamaño es igual O sea Al hacer el análisis Pero vieron Que el amor Es más alto Entonces la única forma De que el miedo Le gane Al amor Es que la persona Se ancle Al mismo nivel Del miedo Entonces realmente El amor puro Es la mayor energía Que existe Que ha existido Y que existirá Entonces maestros A través de la Largo de la historia Nos lo han dicho El amor Es lo único Y puede transformar El mundo Pero es el amor En cada corazón humano Entonces el libro Habla sobre eso Es el amor puro La ternura O sea La ternura El deseo El deseo De ayudar El deseo De servir Porque cuando una persona Hace lo que le apasiona Le viene todo Por añadidura Si una persona Hace lo que le apasiona Le llega la felicidad Le llega la prosperidad Le llega la abundancia Porque está haciendo Lo que le apasiona Entonces una persona Va a elaborar Y cuando va a hacer Su oficio Lo hace con amor Si atiende a alguien La atiende con amor Entonces tú Por lo menos vas a un restaurante Y ves que todo el mundo Te atiende hermosamente Y entonces a ti Te sabe eso delicioso Entonces vas y dices Me atendieron especial La comida especial La gente sonreía El chef salió Y nos saludó Entonces es hermoso Porque la gente vuelve Y es el boca a boca Que hace que Que surjan las cosas Entonces todas las personas Deben tomar de su corazón El deseo de ser La mejor versión De sí misma Donde estén Si están en la casa En la casa Porque hay mucha gente Bueno por lo menos Hay consultantes O gente que va a mis talleres Y dice no Es que yo tengo Una pareja Que en la casa Es oscuridad Un genio Pero en la calle Brilla Entonces a mí me gustaría Que él fuera así En toda parte Entonces yo le decía Pues empieza el proceso Por ti misma Porque si aquí delante Un poco de extraños Nos estás hablando mal de él Tienes que empezar Por bendecir a tu pareja Bendice el amor puro Que hay en esa persona Bendice la divinidad Que hay en él Y si tú llevas Mucho tiempo con él Debes aprender a bendecirlo Cuando tú cambies La forma de verlo Él cambiará Entonces la gente Quiere que el exterior cambie Pero soy yo la que debo cambiar Entonces la persona Debe decir El poder de saber Quién soy Entonces es un empoderamiento Humano Para decir Quién soy Me gusta lo que soy Querer es poder Y eso siempre lo hemos dicho Si quieres tú puedes Y bueno pues me parece Muy interesante ¿Cuál escribiste primero? Fue Bueno Pero hay uno Que escribiste antes ¿No? Resulta que O sea Yo hago Yo llevo 27 años Como enfermera Entonces yo he hecho Varios proyectos Y para la tesis final Del trabajo de la universidad Hice uno que se llamaba Promoción y prevención De la salud En adolescentes Vida sexual sana Entonces Ese proyecto Me llevó a una fundación Que se llama Manos Unidas Que En Manos Unidas Rescatan a niñas Que están Que han sido llevadas A la adolescencia Desde los 10 A los 12 años Entonces nosotros En este programa Nos unimos mucho Entonces formamos Un grupo Y rescatamos A esas niñas Y las insertamos En la sociedad Con la ayuda De Claro De empresarios Y todo Que donaron A la fundación Ellos se les dio Una beca Y se les dijo Si ustedes desean Estudiar Que eso fue una idea Fundamental Porque las personas Que realmente querían Por eso se llama El poder de saber Quién soy O sea muchas veces A ti te ofrecen ayuda Pero hay gente Que no la Hay un antiguo cuento Que habla sobre eso No sé si alguna vez Se lo han contado Del hombre El hombre que se estaba ahogando O sea hubo una avalancha Y el hombre estaba Arreglando el techo De su casa Y entonces se salvó Porque él no se llevó En el techo De la casa Y empieza Dios mío Por favor Ayúdame Ayúdame Entonces pasaron En una canoa Hombre Súbase la canoa No Dios me va a ayudar Dios me va a ayudar Entonces luego Pasaron en una lancha Oiga Súbase Súbase Que ese río Se va a desbordar Y esta vez Se muere Y dice No no Dios me va a ayudar Y entonces Dios dice Pero si ya le mandé Una canoa A una lancha Le mandé Un helicóptero O sea Le tiran la escalera Oiga Súbase Súbase No 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 Dios me va a ayudar Él tenía mucha fe en Dios Pero no se subió Y se murió Y llegó al cielo Todo enojado ¿Dónde está Dios? Hola ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo así? Qué bienvenido Tanto que yo confío en usted Y le pedí ayuda Y no me quiso ayudar Y dice ¿Cómo así? Le mandé una canoa Le mandé una lancha Y le mandé un helicóptero Yo soy Dios Pero tú eliges Entonces nosotros tenemos Ley de elección Tú eliges Todo el tiempo Buenísimo esa historia ¿No? La habían mandado Esto por WhatsApp Lo mandan todas las cosas Me pareció buenísimo Porque una vez Lo tenemos ahí Y no sabemos coger No hay Esa cosa que también Trata el libro También es de un cuento No sé si también Lo habrás escuchado Te lo habrás enviado Porque ahora gracias a Dios Hay mucha gente despierta Y mandando muchos mensajes Es de un alumno Que le dice a su maestro Maestro Yo quiero ser feliz Entonces el maestro le dice ¿Qué quieres? Yo quiero ser feliz Entonces el maestro le responde Quítale el yo Porque es ego Quítale el quiero Porque es futuro ¿Qué te queda? Feliz Ya eres feliz Ya lo tienes O sea que realmente Cuando el libro También habla sobre eso Entonces hay un empoderamiento Que dice Soy amor puro Soy energía pura Muchas personas me dicen Lo que pasa es que yo quiero paciencia Entonces yo le digo a Dios Por favor dame paciencia Y me pasan una cantidad de cosas Exacto Porque pide paciencia Pero el libro enseña Que si tú dices Soy paciente Soy serenidad Soy quietud Ya lo eres Entonces no lo tienes que pedir Porque soy Significa Soy En la presencia En el presente Dejando actuar A Dios en mí Entonces hay un triángulo Entonces el triángulo Tiene una base Y la base Se solventa por Dios Llámese como se llame Matriz Fuente Buda Krishna O sea cada uno Lo puede llamar Madre Madre del Rocío Virgen del Rocío Virgen de Fátima O sea como deseen llamarle Él dice No me importa Como me llames Lo importante es que sepas Que yo estoy ahí Pero estoy aquí Ahora y en este momento En la Biblia Decían que era Se trataba de la eternidad Y la palabra eternidad En la época que se escribió Las escrituras Los libros antiguos Eternidad Significaba presente Y nosotros nos pensamos Que era En la otra vida Y resulta que es en esta vida Donde debemos estar presente Donde estamos Ser amor puro Donde estemos Una sonrisa tierna Donde estemos Ser bondad Donde estemos Cariño Donde estemos Ternura O sea Es elegir ser La mejor versión De nosotros mismos Donde quiera Que se esté Si se tiene Habría que ver Muchas personas como tú Habría que cronarte Que hubiera mucha Que fuera gente Más consciente De ese amor Y de ser realmente persona Ayer Aquí en el mismo sitio Donde estamos En el gaucho Nuestro querido amigo Humberto Y Noelia Pues tuviste una conferencia Con tus libros Que me has comentado Que estuvo lleno Ya lleno pude venir Eran dos días Ayer y hoy Espero que se revista Más veces Dado al éxito Que tuvo En la víspera navideña Cuéntame un poco Cuáles fueron Las inquietudes Con las que te encontraste Pregunta A lo mejor Más comprometedora Que en ese día En esa conferencia Que viste Sobre tus libros Bueno pues se dieron Se dieron al caso Bueno una de ellas Fue la que les comenté Anteriormente La paciencia Que la gente me dice Yo quiero paciencia Entonces otra persona Me decía Yo siempre pido Muchas cosas Y cuando las pido No me llegan Entonces yo les decía Es que las dejan Las piden Porque las están pidiendo En el futuro Pero no las traen Al presente Entonces yo siempre Les enseño Que si tú quieres algo Lo dices ahora Por lo menos Si tú quieres hacerte Amigo del tiempo Porque es una de las Mayores causas De preocupación Es que yo nunca Tengo tiempo para nada No tengo tiempo Para descansar No tengo tiempo Para ver a mis hijos No tengo tiempo Entonces yo le decía A la persona Que me hizo la pregunta Que cómo se hacía Amigo del tiempo Entonces yo le dije Que había una amiga Que ella lo había hecho Y en el libro También está Hay un capítulo Que habla Cómo hacerse amigo Del tiempo Y es facilísimo El tiempo es mi amigo Porque el universo Siempre está conmigo Entonces en vez De decir No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Tú dices El tiempo es mi amigo Porque el universo Siempre está conmigo Y resulta que Ella lo hizo En una canción Y ella decía No tengo tiempo No tengo tiempo Y luego ya empezó El tiempo es mi amigo El tiempo es mi amigo El universo Siempre está conmigo Entonces ella le dice La canción Y dice que Encuentra siempre Donde aparcar encuentra siempre, o sea, en la fila del banco, o sea, me contaba que había la historia de que ya estaba en el banco y llegó una fila y decía, el tiempo es mi amigo, el tiempo es mi amigo porque Dios siempre está conmigo, o sea, que al principio lo hacía por hacerlo, hasta que cuando decía, es que, ay mamá, una señora con un niño, ay mamá, yo quiero ir al baño, quiero ir al baño, pum, se quitaban de ahí, cuando menos pensaba, venía otro cajero, sigan por acá en orden y le tocaba a ella, y en la fila, yo personalmente lo hago en la fila del supermercado y funciona, y me decía también, yo voy a hacerlo también, sí, sí, pero funciona, y siempre, o sea, entonces la frase, un chico, porque yo, para el siguiente libro que se llama El poder de equilibrar tu vida, que ya también no tiene la editorial Caligrama, en el libro, yo le pedí a las personas que se habían leído los libros que me mandaran sus historias, entonces entre las historias que me mandaron fue que un chico lo hizo con el dinero, entonces él dice, el dinero es mi amigo, porque Dios está conmigo, el dinero es mi amigo, porque Dios está conmigo, pues sí, se ganó en la lotería en el 2000, o sea, mañana se juega la lotería, sí, pues digan así, porque él se ganó en la lotería de la nacional, se ganó 40 mil euros, y tenía una deuda pendiente de pagar, entonces saldó la deuda, y resulta de que, como no podía, o sea, como estaba tan preocupado, no encontraba ese arquitecto, entonces no encontraba, estaba tan desesperado que no encontraba clientes, y a partir de que él saldó esa deuda que tenía pendiente, inmediatamente le empezaron a llover proyectos, y dice, es que uy, ahora tengo tanto trabajo, yo le dije, lo que pasa es que usted debió haber dicho, deseo una excelente labor, no trabajo, porque ahora ya trabaja 17 horas al día, y dice, porque entonces hay otra cosa que aquí en el libro enseño, es cómo hacer la petición, algo que tú también debes tener en cuenta, es que si cuando pides algo, debe ser en armonía y equilibrio perfecto con el universo entero, respetando la ley y el orden universal, las leyes cósmicas, planetarias, universales y humanas, y respetando tus principios y valores, porque si tú haces una petición al universo, y tienes en cuenta que lo que tú estás pidiendo no le va a hacer daño absolutamente a nadie, todo va a estar bendecido, otra muy fácil y corta, es decir, que todo lo que por derecho divino me corresponde, me sea dado en perfecta armonía con el universo entero, entonces todo lo que por derecho divino te corresponde, nadie te lo puede quitar, entonces la gente dice, no, es que me quitaron eso, nadie te quita nada, porque todas las personas tienen un don y un talento nato, entonces absolutamente nadie te quita nada, lo que a ti por derecho divino te corresponde, nada ni nadie te lo puede quitar, lo que es tuyo es tuyo y es tu don, así como cada persona tiene una huella digital y es única, así tu don y talento es único, entonces una forma de descubrir tu don o talento para aquellas personas que lo quieran descubrir es preguntarle a la mamá a qué jugaban cuando eran niños o a los familiares, qué era lo que le apasionaba, qué era lo que te gustaba y si tú haces lo que te apasiona, te llega la prosperidad, te llega la felicidad y te llega la abundancia, porque mucha gente está en profesiones que realmente no le apasionan, entonces salen castigados, hacer alguna obra o alguna profesión o prestar un servicio salen castigados, cambio cuando tú descubres tu don y tu talento y descubres quién eres con tu talento, con lo que te apasiona, con lo que te hace feliz, das un servicio a la humanidad en un amor puro, que es lo que en mis libros yo quiero enseñar. Es una maravilla, yo quiero saber dónde se pueden comprar o también por internet o... Ya está por Amazon, está por Amazon y por lo menos el libro, el poder de saber quién soy se vende ya también en el libro electrónico y está en Amazon, tú lo puedes saber en la casa del libro también por pedido, porque yo lo autoedité. Yo inicialmente escribí el primero, que era lo que tú me preguntabas ahora, que se llama Dosis de Vida para el Mundo, entonces en el libro Dosis de Vida para el Mundo es porque es de una enfermera para el mundo, entonces por eso se llama Dosis de Vida para el Mundo, entonces en el libro Dosis de Vida para el Mundo yo le enseñaba a la gente el valor del desapego, el valor de amarse a sí mismo, el valor de la familia, el valor de la espiritualidad, porque si algo yo tengo claro, yo trabajé 11 años en cuidado intensivo, es que yo he visto rezar muchos padres nuestros en un hospital y hay un viejo refrán que dice que se rezan más padres nuestros en un hospital que en una iglesia y yo los he visto, o sea, yo he sido testiga, yo he sido testiga de entregar a su hijo a unos padres por primera vez y también he sido testiga de entregar a sus padres a su hijo por última vez, entonces desde el conocimiento mío como enfermera, desde el dolor, desde el amor, desde la dicha, desde la alegría, es que escribí los libros, o sea, los libros están escritos con el alma, para las almas, y tocan almas, porque está escrito alma a alma, mente a mente, cuerpo a cuerpo, espíritu a espíritu y corazón a corazón, porque somos alma, mente, cuerpo, espíritu, emoción, entonces cuando la gente aprende a hacer control total de sus emociones naturales y dice, elijo ser la mejor versión de mí mismo, donde quiera que esté, logra todo. Te parece un ángel caído del cielo, pareces, de verdad, porque... Alguien me dice, otra cosa que me decían, o sea, de las dudas de ayer era, ah, pero es que los políticos que nos hacen tanta cosa, que roban, entonces yo les decía, en el libro también lo aconsejo, si tú quieres cambiar la percepción, dice, estoy feliz y agradecido porque tengo líderes políticos honrados, honestos, seguros, que prometen lo que realmente le prometieron, que cumplen lo que realmente le prometieron al pueblo, entonces hay una frase, o sea, un ejercicio que es cambio de percepción, entonces es lo que esta persona era y lo que esta persona es, entonces yo llegué a una conclusión porque yo ya lo he ensayado, o sea, lo hemos practicado, ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo, sí? O sea, el libro es práctico 100% y hay muchos conejillos de indias que están sus historias ahí, o sea, en los libros están las historias de las personas que me pidieron que las contara y yo las conté, o sea, que las historias que he contado han sido autorizadas previamente, así que luego no se arrepientan, pero bueno, entonces yo la, 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 en esta base yo le decía que la energía, o sea, ya está comprobado científicamente que somos energía, Depra Chopra dice que los átomos que estuvieron en el bimban están en presentes en ti ahora y en mí ahora, o sea, que nosotros tenemos energía desde el inicio de la creación hasta ahora, y otra gran noticia es que ni siquiera estamos programados para envejecernos, nos envejecemos porque nos meten en la programación de que a partir de tales, de los 40 empiezan las canas, empiezan las arrugas y la crema de entidad y que todas estas cosas, entonces la gente empieza a envejecer y a envejecer porque se centra en el envejecimiento y entonces eso lo atrae, entonces una de las cosas más valiosas del poder que tenemos individualmente es que nosotros podemos cambiar el colectivo, entonces yo en el primer libro yo lo decía, el cambio es individual, pero el beneficio es colectivo, entonces tú empiezas a hacer desde tu individualidad un trabajo, entonces yo empiezo a ver que todas las personas son mágicas, todas las personas que se acercan a mí, vienen a mí para amarme, para respetarme, para valorarme, para cuidarme, entonces yo tengo esa idea, entonces yo voy siempre así, y esa es la vibración, porque el universo es vibración. Entonces... Como los imanes, vas atrayendo lo que tú quieres atraer. Entonces ahora hay muchos autores, muchos autores que nos hablan sobre la ley de la atracción y la ley de la poralidad, mira, la ley de la poralidad dice que una energía unida a una energía negativa, unida a una energía positiva, se funde y desaparece, así funciona la radio, así funciona la televisión, así funciona el sonido y así funcionamos nosotros. Si yo quiero liberarme de algo, lo perdono, y en el momento que yo perdone de corazón, con alma, mente, cuerpo, espíritu, emoción, el daño que me hicieron, inmediatamente soy sanada, entonces toda esa energía de desarmonía es llevada al universo infinito de amor puro, y una vez allí se funde y se transforma en luz pura, en energía pura y en amor puro. Entonces si yo realmente quiero que mis líderes políticos cambien, cada corazón humano debe creer en ello, entonces la energía individual se transforma en energía negativa, pero si sube alguien al poder y empiezan a meterle madrazos y se reúnen a hablar de ellos, y todo el mundo quiere organizar el país insultándolos, puede ser el hombre más bueno del mundo, pero la energía negativa de todos le llega y lo convierten en un ogro, y entonces termina siendo atrocidades, porque toda la gente le mandó, o sea, se unieron para mandar esa energía. En el 2010, yo escribí una oración en un blog que se llama Amor, Vida y Sonrisa, y escribí una oración de gratitud, donde le decía al universo, gracias, gracias, gracias por mandar líderes políticos a nivel mundial hermosos, realmente gente bondadosa, tierna, y todo lo mejor del mundo, gracias, gracias por mis familiares, por mis amigos y por mis conocidos. Resulta de que ahora a alguien le pareció muy buena idea y creó una web, y creó un programa donde en el móvil suena una alarma a las ocho en punto, y a las ocho en punto se conectan millones de personas a nivel mundial, entonces están conectados en Austria, en Canadá, en todo el sitio, y a esa hora, sí, es una oración colectiva, y se dice, gracias, 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 entonces gracias por los líderes políticos hermosos, gracias, 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 porque nos ayudan, gracias, gracias, porque las multinacionales ayudan a la humanidad y la sanan, gracias, entonces gracias, porque cada día la gente despierta conciencia, entonces cuando tú empiezas a dar gracias, a bendecir, a purificar, todo se transforma, entonces ahora me di cuenta que hay otras personas que la han puesto a las cinco de la tarde, para sí a las cinco, entonces yo ya la hago a las cinco y a las ocho, yo la llevo haciendo desde el 2010 y es verdad, o sea, es mágica. ¿Cómo piensas tú que va a ser el 2019? ¿Has pensado cómo puede ser el 2019 para toda la humanidad, para todo el mundo? Sí, yo siempre lo visualizo feliz, o sea, yo visualizo que cada día la gente está despertando más, y la humanidad cada día está más despierta gracias a la tecnología, y lo que yo también le enseño a la gente en los talleres, en los libros, es que tú todas las mañanas cuando te levantas, eliges cómo pasar el día, tú eliges cómo sentirte ese día, o sea, tú eres elección todo el tiempo, tú todo el tiempo estás eligiendo, y yo creo que la gente ahora está eligiendo bien, entonces yo, ¿cómo visualizo a la gente? Yo personalmente cada noche cuando me acuesto, yo me imagino a todo el planeta Tierra feliz, entonces yo me imagino a todo el planeta Tierra amándose, amándose en la bondad, en la ternura, pero ese amor tiene que empezar desde cada familia, desde cada familia, incluyendo la familia laboral, yo quería decirle a una compañera, esta es tu familia, tú pasas ocho horas del día aquí, y somos tu familia, igual hablas más que con la familia, exacto, entonces tenemos que aprender a hablar con bondad de la gente, o sea, yo, hay una frase en el libro que dice, abre tu boca para endulzar el alma de quien te escucha, o sea, y la gente cada día está más despierta, igual que yo escribí este libro, hay muchos libros, o sea, la gente ya está más despierta, la gente ya busca lenguajes del amor, o sea, la gente ya quiere un lenguaje del amor, la gente ya desea algo nuevo, la gente está cansada de hacernos los locos, y la gente ya realmente quiere cosas buenas, y yo cada día encuentro gente buena, o sea, cada día, por lo menos mira aquí en el gaucho, ellos han creado un programa donde van a ayudar a los artistas, hacer cultura, hacer cultura, entonces viene gente a expresar su poesía, su música, piano, bar, teatro, y ellos le dan la oportunidad, así como me la han dado hoy a mí, como, o sea, de decirle al mundo, mira, hay artistas que quieren dar su amor, su talento al mundo, entonces todos tenemos un talento, así ya sea el talento de sonreír, pero todos tenemos un talento, y lo que cada corazón humano tiene que hacer con ese talento, es llevarlo al mundo, o sea, decir, hey, yo elijo ser la mejor versión de mí mismo. bueno, yo digo, guau, como nos hemos quedado con este ángel, que bueno, realmente el título es, debíamos llamarlo el poder del ángel, que eres tú misma, y ha sido un placer conocerte, poder también compartir, ¿no?, estos momentos, con todos nuestros telespectadores, y ojalá que ayude esta fuerza del poder, y que esa energía, la verdad, que ayude también al mundo, muchísimas gracias, y enhorabuena. Con mucho gusto, con mucho amor para todos, recuerden, el poder está dentro de ti, tú eliges ser la mejor versión de ti mismo, donde quiera que estés, tú eliges ser amor puro, energía pura y luz pura, todo absolutamente está a tu favor, el amor puro está a tu favor, la bondad está a tu favor, todo está a tu favor, eres tú quien elige y te centras, centras tu atención en ser la mejor versión de ti mismo, lo que tú quieres atraer, debes primero serlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!